Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en Las Parejas, provincia de Santa Fe. Estamos recorriendo las empresas de la región. Vamos a conocer cómo está trabajando la industria CAS, dedicada al plástico y a la chapa. Nos recibe su titular, Sergio Llaveno. Hoy estamos fabricando comederos para animales en plástico. Estamos fabricando contenedores plásticos, tanques, hasta 23.000 litros. Y bueno, variedades, callas, tolvas para sembradoras, monotolvas, todo lo que es relacionado al plástico y algo de chapas, que son contenedores de chapa. Bueno, hablarnos de la chapa, ¿qué están haciendo con ello? Estamos haciendo un contenedor de chapa que es muy parecido al de plástico, pero en alguna zona quieren de chapa por el vandalismo, para que no los quemen. Y bueno, hacemos las dos opciones, o plástico o chapa. Ustedes tienen como clientes productores, consumidores finales y también fábricas de implementos agrícolas. Sí, sí, trabajamos para todo. Para productores. ¿Cuál es el mercado que mejor se está aportando hoy? Y hoy se está moviendo lo que es tanques para agua, tanques para bebederos de animales, tolvas para sembradoras. Es un poco de todo, estamos ahí trabajando bien. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en el plástico y de incorporar autopartes de plástico a los implementos agrícolas? Nos lo cuenta Sergio Llavero. Y el plástico lo que tiene es que la pieza es más duradera, no se pudre, sale directamente ya con color, no hay que pintar nada, como en el caso de si fueran cosas de chapa. Bueno, el mercado de contenedores de las grandes ciudades, ¿están llegando a Buenos Aires? A Buenos Aires estamos llegando ahora, con algunas muestras, pero bueno, estamos en Rosario y en algunas localidades a la redonda. ¿Cómo afectó la sequía al trabajo de ustedes, Sergio? Y bueno, nos afectó un poco en el tema de lo que es sembradoras. Sembradoras se vendieron menos este año, entonces se vendieron menos tolvas, pero bueno, salieron tanques en lugar de tolvas. Bueno, 25 años. 25 años que estamos, sí. Mucho. Pasó mucho tiempo. Sí, sí. ¿Proyectos en empresa? El proyecto es seguir creciendo, seguir haciendo cosas nuevas, seguir viendo qué es lo que necesita el mercado como para ir fabricando cosas nuevas. ¿Con cuánta gente están trabajando en la planta hoy? Y hoy seremos unas 20 más o menos. De lo que es plástico y chapa también. BTV Seeds, formamos parte de la red integrada de Nidera. Somos especialistas en maíz. Somos la compañía del campo. Cañada de Gómez, Santa Fe.